Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda. Vamos a ver los dos casos relativos al módulo 23 Basilea 3 del área de riego de crédito. Los dos ejercicios tienen que ver con el cálculo de ratios de liquidez. En primer lugar, caso 1, se os pide calcular la ratio de cobertura de la liquidez. A partir de la información que se aporta, se pide calcular el ratio de cobertura de la liquidez de la entidad financiera en cuestión y ver si cumple esta entidad el mínimo requerido a la ratio de cobertura de liquidez de acuerdo con Basilea 3. El segundo caso es parecido, relativo más a medio y largo plazo. Tiene que ver con el cálculo de ratio de financiación estable. A partir de la información que se aporta, de nuevo se os pide calcular la ratio de financiación estable de la entidad financiera y ver si esa ratio cumple el mínimo requerido de financiación estable de acuerdo a Basilea 3. Son ejercicios relativamente sencillos porque tenéis toda la información en el ebook. Obviamente más sencillos que, sobre todo, el caso segundo del módulo anterior. ¡Gracias!